¡Suscríbete al canal! 12 años de diferencia. El matrimonio de Beyoncé y Jay-Z es uno de los más sólidos y poderosos de la industria del entretenimiento. Tras amasar una fortuna conjunta de más de 100 mil millones de dólares, tras varias décadas y tres hijos juntos, y a pesar de que la pareja pasó momentos difíciles, que pusieron en jaque el matrimonio. Lograron superarlos y posicionarse como una de las parejas más influyentes de la industria. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Nueve años de diferencia. La modelo argentina de 29 años lleva años de relación con la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. Por su parte, el jugador tuvo tres hijos propios. El mayor, de una madre desconocida, y los gemelos Mateo y Eva, que nacieron por vientre de alquiler. En el 2017, tuvo su primera hija con Georgina, Alan, y a Vela Esmeralda, quien nació a principios del 2022. Prinka y Nick Jonas. Diez años de diferencia. El mundo del entretenimiento se sorprendió cuando Prinka y Nick Jonas anunciaron que estaban en una relación, ya que ella le lleva diez años de diferencia y no pertenecían al mismo sector del espectáculo. Prinka, actriz hindú, y Nick, cantante estadounidense. La edad y la diferencia cultural no fueron impedimento para que en el 2018 celebraran una de las mejores bodas de ensueño de los últimos años. Además, hace poco dieron la bienvenida a su primera hija vía vientre de alquiler. Heidi Klum y Tom Cowlitz. Dieciséis años de diferencia. La ex modelo de Victoria's Secret y el músico Tom Cowlitz se conocieron en una fiesta y desde entonces forjaron una estrecha relación sin importar que tuvieran dieciséis años de diferencia entre sí. Heidi estuvo anteriormente casada con el cantante británico Seau, con quien tuvo cuatro hijos. Esto no fue impedimento para que ella y Tom apostaran por el amor en el 2018 y decidieran unirse en matrimonio en febrero del siguiente año. Blake y Ryan Reynolds. La actriz y ex-gossip girl lleva casada 12 años con el actor de Deadpool, que le lleva 11 años de diferencia. Se conocieron en el 2010 durante el rodaje de la película Linterna Verde. Comenzaron a salir un año después y se casaron al siguiente año. La pareja tiene tres pequeñas hijas y con el cuarto en camino. Se posicionaron como uno de los matrimonios más sólidos y divertidos de la industria. Talía y Tomi Motola, 22 años de diferencia de edad. La estrella mexicana conoció al empresario cuando tenía tan solo 27 años de edad. Y él, 49. Gracias a unas citas ciegas organizadas por sus amigas. La edad nunca fue un impedimento para ellos. Pues tras casarse en el año 2000, su relación prosperó, tuvieron dos hijos y hasta el día de hoy, entre altos y bajos, siguen juntos.